El encuentro se trató sobre el rol de psicólogo en el ámbito laboral, puntualmente todas las oportunidades, desafíos que tiene un psicólogo en el ámbito laboral, en el ámbito de la psicología laboral y en el ámbito de empresa o como en el caso donde yo me desempeño en el ámbito público. Básicamente se trató de contarle un poco a los estudiantes de psicología cuál es el rol del psicólogo en la empresa, porque muchas veces vos te recibís de licenciado en psicología y solamente te limitás a considerar que podés hacer consultorio o si no hospital o realizar evaluaciones psicotécnicas. Nosotros queremos contarles que el rol del psicólogo es realmente mucho más abarcativo y amplio. Son personas las que trabajan. Nosotros, si ampliamos el concepto de salud, lo podemos ver desde la calidad de vida en cualquier aspecto. En el ámbito laboral buscamos la mejor calidad de vida laboral. Desde la mirada del psicólogo miramos a la persona, al comportamiento y cómo la persona y su psiquismo, el comportamiento, el comportamiento individual, el grupal, el de los líderes, la interacción y todas estas variables lleguen y desemboquen en una calidad de vida laboral mejor para cada uno de los trabajadores. En las empresas es muy importante que el personal y la gente que forma parte de las organizaciones e instituciones sepan que cuentan con el acompañamiento de un profesional que va a cuidar la salud, que va a cuidar y acompañar los procesos, tanto de ingreso como de desvinculación, que los va a escuchar al momento de expresar las nuevas necesidades. Hoy nuestro lugar en estos días es de contención. Básicamente contención, sabiendo que de todas crisis se sale, se supera y en los momentos de crisis lo que hay que evitar son los daños. El psicólogo viene a contener, el psicólogo viene a acompañarte, el psicólogo viene a darte la peor noticia de la mejor manera, si se quiere, o la peor o la mejor noticia de la manera que vos necesites tomarla. El psicólogo tiene que estar presente en todos los ámbitos y en todas las organizaciones en las que se les dé el espacio, porque estamos formados humanamente para contener a las personas.